Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos, aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington. Quiero recordarles de nuevo que somos una organización sin fines de lucro, cien por ciento voluntaria, que no somos parte de las redes de Casa de la Cultura en El Salvador, pero coordinamos con todos los que quieran estar eh ligados a nuestros programas. Y esta noche queremos eh traerles a ustedes un gran regalo y el regalo es que con la eh arte y fin network tenemos una alianza para eh los videos que hizo Krishna Manuel Elías en arte y fe sobre grandes eh pintores eh escritores literatos eh salvadoreños puedan salir otra vez al aire por este medio y eh esta noche vamos a hablar del gran famoso querido don Carlos Cañas y para ello tenemos a su sobrino que nos va a hablar de él y eh bienvenido Eduardo Rodríguez, bienvenido Eduardo. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, eh lo que queremos esta noche es darles al público no solamente la parte digamos biográfica eh y todas las los logros de don Carlos sino que que eh que conozcan un poco de su vida a través de los ojos de un familiar, ¿Verdad? Aunque eh y después de que tengamos esta entrevista vamos a poner un video, el video número uno eh que son más de cuarenta y cinco minutos para que todos tengan la oportunidad de conocerlos y el mes que viene vamos al video número dos y posiblemente tres. Así es que eso nos espera y quería decirles que para comenzar aquí tienen a uno de los cuadros de don Carlos que para mí eh eh fue eh la eh y ha sido la compra más importante de mi vida porque cuando conocí a don Carlos en la galería laberinto yo acababa de regresar a El Salvador después de muchos años de ausencia y cuando vi la obra de don Carlos yo quedé totalmente fascinada y dije hay que comprar esta obra aunque sea a sustos y así por sustos pagué por esta obra. Bueno, ya suficiente para que vean ustedes y comiencen a gozar de don Carlos y para ello le voy a presentar al sobrino Eduardo Rodríguez. Él es un artista inmigrante salvadoreño originario de San Salvador que ha residido en Los Ángeles y en Nueva York desde los años ochenta. Otro inmigrante como yo. Profesionalmente tiene una maestría en planificación urbana de la famosa universidad UCLA y una licenciatura en estudios urbanos en la Universidad Estatal de California Northridge. Ha sido un activista en derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México, promotor de la identidad cultural salvadoreña de la memoria histórica de El Salvador. Ha representado a El Salvador como cónsul general en México y es miembro de la carrera diplomática de El Salvador. Tanto en Estados Unidos como El Salvador ha organizado conferencias académicas transnacionales sobre la identidad cultural de los salvadoreños y sobre sucesos históricos durante la guerra civil. Ha desarrollado aplicaciones digitales para promover información para los inmigrantes y también para los migrantes en tránsito por México. Bueno, yo creo que cuando uno piensa en migración, me decía Eduardo que la verdad que son tres tres procesos. Primero, el salir del Salvador. Tomar esa decisión de salir del pueblo y pasar, ni siquiera quedarse en San Salvador, sino que pasar a través del Salvador. Y luego la travesía de Guatemala en México. Es una travesía dura, ya sea en la bestia o caminando o a través de las montañas. Es una travesía terrible. Y luego llegar a Estados Unidos y lo que eso significa. ¿Verdad? Son, cada uno de ellos son procesos duros, ¿Verdad, Eduardo? Son procesos duros y ante todo yo creo que yo me quito el sombrero siempre cuando conozco a alguien que ha caminado hasta acá. Y, pero yo creo que eso también ha inspirado a Eduardo a, a, no solamente a hacer, eh, arte, sino que él comienza con el dibujo y ya de adulto empieza a pintar. Ha experimentado con la pintura acrílica, pasteles de óleo, acuarelas, arte digital, y su trabajo artístico ha sido expuesto en los parques de Brooklyn, New York, en la Sala Nacional Exposiciones del Salvador, donde fue invitado a participar en el Salón Internacional de Arte Abstracto, y su arte también ha sido utilizado para la instrucción del libro de poeta cuatemaltecos. Bueno, muy bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, un placer colaborar con, con su programa y, y hablar de, de lo, del Salvador, de la cultura del Salvador y de sus representantes, así como, como Carlos Caña, ¿verdad? Que en este, con el énfasis de que siendo familiar mío, siendo mi tío, entonces es un orgullo, ¿verdad? Para mí, es un orgullo para la familia, y, y realmente creo yo que es importante, pues, para que los salvadoreños y otras personas conozcan, ¿verdad? Porque lastimosamente no siempre se conoce, a, a pesar del éxito que puedan haber tenido en diferentes, a, este, etapas de su vida, personas como él, ¿verdad? Así que, creo que es importante. Pues mira, eh, me decías algo muy divertido, eh, el nombre eh, oficial de don Carlos es Carlos Augusto Cañas Rodríguez, pero tú me contabas que tenía otro nombre antes de irse, eh, eh, porque él empieza, él estudió en la Escuela Nacional de Arte Gráficas, y es ahí donde comienza su proceso artístico, y fue un grupo, fue parte del grupo de pintores independientes interesados en producir arte comprometido en la realidad política, eso imagínate, mil novecientos cuarenta y ocho al cuarenta y siete, después de todos los disturbios, después de la caída de la dictadura de Martínez, el proceso de la revolución del cuarenta y ocho, no, yo creo que don Carlos tenía coraje, tenía determinación, porque haber empezado a, a pintar, eh, durante ese periodo, pero cuéntanos, parece que no, no, esas pinturas no tienen el nombre de Carlos Cañas, cuéntanos. Bueno, el, el, para mí, para varios, para mis hermanos, varios de sobrinos, él era el tío Gonzalo, ¿verdad? Entonces, este, mi abuelo se llamaba Gonzalo de Jesús Rodríguez, el papá de, de él, entonces, este, yo realmente no sé, ¿verdad? Cuál es, de, de eso platicábamos antes de que comenzara el programa de, en El Salvador ocurren estas cosas, ¿verdad? Este, bien autóctonas, de que a una persona, por ejemplo, le piensan llamar de cierta forma, y al final deciden no ponerle ese nombre, pero lo terminan llamando toda su vida, sí, ¿verdad? Así que no sé si este fue el caso, a, realmente yo no soy un experto, dijéramos, ni a, ni en la vida personal de Carlos Cañas, ni en, ni en, en el tema del arte que él produjo, ¿verdad? Este, y esto porque el, en la familia, pues, bueno, era una familia numerosa, ¿no? Ellos eran seis hermanos, mi papá era el hermano mayor, este, de, o sea, de condiciones humildes, ¿verdad? Este. ¿Eran de, eran de San Salvador o de algún pueblo? Eran de San Salvador, ah, supuestamente, yo tenía, es, esa es parte de esa historia, ¿no? De, uno cree que le han contado que vienen de cierto lado, entonces, supuestamente, Rodríguez venía de San Vicente, ¿verdad? Lo que a mí me habían contado, ya hace algunos años hice yo un, una investigación en, en estos sitios que hay ahora de, de genealogía, y encontré su partida de nacimiento, entonces mi abuelo nació en Armenia, ¿verdad? En, en Son Sonar, y mi abuela nació en Iquilisco, Musulután, ¿verdad? Entonces ella era la, la, de apellido Cañas. Este, no, jamás oí yo nada que tuviese que ver mi familia ni con Son Sonate ni con Musulután, ¿verdad? Así que, ¿cómo se dan esas cosas? No lo sé, pero, pero eran, pues, les tocaba, les tocó duro, ¿verdad? El, el sacar adelante esa, esa familia de, bueno, originalmente tenían una, una, una hermana mayor, pero falleció pequeña, y luego, este, nació mi papá, luego seguía el tío Gonzalo, ¿verdad? Y luego seguían todos los demás, ¿verdad? Y, este, era una mujer nada más, y de ahí todos los demás hombres. Ellos eran, pues, creo que antes de que, de que el tío fuese reconocido, ellos eran muy conocidos, bueno, en ese mundo de los, de los años 40, de los 50 incluían, y todavía en los 60, eh, o sea, el mundo de San Salvador se, 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 era alrededor, dijéramos, del centro y de los barrios originales, ¿verdad? San Jacinto, La Vega, todo eso. O sea, hay, hay, por ejemplo, Salarue, viene con sus, este, cuentos de, de cipotes, supuestamente influido por los niños que hay en el barrio La Vega. Entonces, ellos eran de esos barrios, ¿verdad? Y, no estoy seguro todavía cómo, pero a ellos los conocían como los cañones, no sé si por el apellido o, o por otra razón, ¿verdad? Pero, eh, uno de mis tíos, el tío Héctor, él era deportista, bueno, otro tío, tío Jorge, también, ¿verdad? Pero el tío Héctor era famoso porque él jugaba, este, béisbol, ¿verdad? Entonces, él era como de las estrellas que habían en, 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 en ese tiempo, entonces, todos ellos lo iban a ver, yo jamás lo vi, ¿verdad? Pero, este, todos ellos llegaban juntos a, a ver a, a su hermano, ¿verdad? Entonces, eh, a, él, tío Gonzalo, Carlos Cañas, él se va, este, de El Salvador, y, este, se va para España becado. Ah, no estoy, no recuerdo exactamente cuándo, cuándo regresa, ¿verdad? Entonces, este, mi, mi relación realmente con él se da hasta en los años, eh, ya después de la, de los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque, o sea, primero estuve muy pequeño para poder tener conversaciones con una persona adulta, ¿verdad? Luego yo estaba creciendo y en los momentos convulsivos, pues, ¿verdad? Antes de que se diera la guerra civil en El Salvador, o sea, la guerra civil, luego yo salgo del país y vengo a Estados Unidos, pero realmente no hay una relación con él, ah, antes, entonces, muchas de las historias, ah, las agarro yo de muchos años después, ¿verdad? Hablando con él. Bueno, mira, fíjate que, eh, según su biografía, él pasa, eh, en los años cincuenta y y se queda en Europa por ocho años, regresa en el cincuenta y ocho. Esto fue parte también de lo que fue el presidente Osorio, ¿verdad? Que estaba, el presidente Osorio mandó a varios, eh, pintores, eh, incluyendo a Julia Díaz a estudiar fuera, y regresan, eran pintores independientes, eh, que tenían un arte, un compromiso con el arte, eh, eh, de la realidad pública, política del país, y entre ellos, eh, Camilo Minero, Mario Escobar, y Luis Ángel Salinas. ¿Verdad? Pero lo interesante que dice su biografía es que él regresa al Salvador como modernista, porque su primera obra era un concurrente con la modernidad. Eh, eso lo, lo tomé del relato del Museo Forma, ¿verdad? Eh, pero fíjate que esos años después, eh, don Carlos, eh, se mete a ser profesor de dibujo, pintura, historia del arte. Eh, fue profesor de la universidad, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional, y director del Centro de Arte, ya mucho después, del noventa y seis al dos mil. ¿Verdad? Eh, así que ese periodo, él, eh, ya se va conociendo como un gran pintor. ¿No? Además de maestro, yo creo que, eh, don Carlos tiene ese nombre, don Carlos, porque muchos profesionales, muchos arquitectos, muchos ingenieros, eh, pasaron por sus manos, digamos, por su influencia, ¿verdad? Sí, este, ah, es bien, ah, bueno, es paradójico, eh, dijéramos, si se, si se ve retrospectiva e históricamente el país, que un gobierno como el de Osorio, este, hiciera ese tipo de cosas progresistas. Bueno, de hecho, es, ese gobierno se modelaba bastante con el, con México, ¿no? Y con el México después de la revolución, y que incluía la promoción del arte, ¿verdad? Y con gente como digo Rivera, ¿verdad? Y todos estos grandes pintores mexicanos. Entonces, a, a, que por un lado existiese represión, y por otro lado existiesen obras o actos, ¿verdad? Que progresistas, dijéramos, o que promovían, por ejemplo, el arte, en este caso específico de esta beca, ¿verdad? Para estos artistas, este, es bien, es parte, dijéramos, de esa, no solo de El Salvador, sino que Latinoamérica, esa, esa dicotomía, ¿verdad? Que a veces se da, dar lo malo y lo bueno al mismo tiempo. Creo yo que, este, sí, a él, a, previo, dijéramos al, a la, a su partida, ¿verdad? Hacia, hacia España, eh, tiene él y todos los demás, esa influencia de todo lo que ha ocurrido, o sea, ha pasado, este, la dictadura de Martínez, por, este, ¿cuánto fueron? Catorce años, casi, ¿no? Quince, luego viene un golpe de Estado, más a, golpes militares, etcétera, y, por cierto, hay una, una cosa que sí él me contó una vez, es él, él, él me dijo que él había visto, o sea, él, mi papá y, y el otro hermano mayor, este, habían visto el, el fusilamiento de Farabundo Martín, ¿verdad? Este, estaban muy pequeños y aparentemente ellos vivían cerca, ¿verdad? De, como para poder moverse hacia el, hacia el, a, este, hacia el cementerio general, que era donde hacían los fusilamientos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, ah, eh, esa, eh, o sea, era obvio que tenía que afectarles de alguna manera a esa generación de jóvenes artistas, ¿verdad? Y que luego son, este, influidos por diferentes corrientes, ¿verdad? Eh, en el caso de Camilo, que también era de ese, de ese mundo, de esos barrios, ¿verdad? Porque el, tuve la oportunidad una vez de hablar con él y con su esposa y, y entonces me decían, sí, conocemos, ¿verdad? A su papá, o sea, él conocía, se conocían entre todos ellos, ¿verdad? Entonces, este, pero tienen, los que van para México, agarran esa, esa influencia, y en el caso de mi tío, para España es una, una cuestión completamente diferente, ¿verdad? Aparte de que la, los dos países en México era como más abierto en el pensamiento político, en España no era, no era así, ¿verdad? Este, pero obviamente en España había más, no digo yo que mejor, pero había una corriente, dijéramos, diferente, ¿verdad? Y, y en el, el, con la influencia de gente como Picasso, por ejemplo, que, pues, tuvo que haber tenido esa, esa incidencia, pues, ¿verdad? En, 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 en mi tío, pero, ah, sí creo que tiene que ver mucho, ah, él era una persona de carácter fuerte, ¿verdad? Ah, creo que todo eso tiene que ver, eh, con toda esa parte de esa historia personal vinculada a la del país, ¿verdad? No creo yo que haya estado de, de vinculado de eso, y su posterior, ah, este, afinidad o sensibilidad, ¿verdad? De, con, con el arte, eh, también, ¿verdad? Este, él, por ejemplo, y como digo, estos son cosas de, de, o sea, que yo pude hablar con él después, ¿no? Ya cuando él, o sea, yo, cuando yo ya regresé, era un adulto. Entonces, él, ah, y, este, a él le gustaba mucho el, o sea, yo de pequeño lo veía a él como a mi tío el pintor, ¿verdad? Pero, o sea, él era más a, no solamente era la pintura, a él le gustaba la literatura, ¿verdad? Él participó en proyectos de, a difusión de, 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 de culturales, ¿verdad? En El Salvador, junto con escritores, no solamente con, con, con pintores, con artistas, ¿verdad? Este, a él le gustaba, por ejemplo, del, yo le mencioné una vez el, 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 los poemas de Machado y me dijo que a él le gustaba más Alberti. Entonces, a él, o sea, le gustaba ese, ese tipo de poesía, que, eh, obviamente, esa poesía era en contra del fascismo, que era, este, el, el régimen imperante en España, en todos esos años, cuando él llegó ahí, hasta los años 70, ¿no? Eh, que se terminó. Entonces, este, creo yo que, eh, de alguna manera, este, todo eso lo influyó, aunque en El Salvador a veces, ah, creo yo que, bueno, no solo en El Salvador, generalmente cuando se, se, se tiene una postura, dijéramos, eh, en contra del conservadurismo, o, o de corrientes como, este, conservadoras como el fascismo, ah, o de regímenes militares, etcétera. Entonces, hay como, la corriente opuesta tiene que ser como, ah, panfletaria, se le llama, ¿no? O sea, tiene que ser visible, ¿verdad? El, el mensaje, ¿verdad? Tiene que decir exactamente la palabra. Entonces, pero, ah, eh, realmente el arte no, no es así. Entonces, yo creo que él, ah, interpretaba, eh, esas realidades y su propia historia personal, y dentro de eso, su historia personal, con la historia del país, siempre fue muy crítico del, del, del país, y de la apreciación del país, eh, sobre el arte, ¿verdad? No los salvadoreños, ¿verdad? Porque no, yo cuando él hablaba del país, no hablaba del, del ciudadano común, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que él era muy crítico, ah, al final de lo que representa, eh, el Salvador oficialmente, ¿verdad? El Estado, los diferentes gobiernos, etcétera, la promoción que hacen del arte. Entonces, este, ah, en ese sentido, ah, creo yo que él, eh, tenía ese pensamiento, ah, eh, muy progresista, aunque probablemente no del gusto de lo que quería que fuese panfletario, ¿verdad? Ah, en mi caso personal, con él, realmente, este, ah, mis primeras nociones de, de arte y de pintura son a través de él, ¿verdad? Porque él le regaló a mi mamá y a mi papá un, un cuadro, ¿verdad? Un cuadro un poco grande, este, abstracto. Entonces, este, las primeras nociones que yo tengo, ¿verdad? De ver esa pintura en la sala, y estuvo por años, ¿verdad? Hasta que hace algunos años uno de mis hermanos se lo, se lo trajo, ¿verdad? Aquí a Estados Unidos. Pero, o sea, esa es la primera obra de arte que yo vi. Claro. ¿Verdad? O sea, no, no, en ese momento no me influyó a mí para, o sea, yo he dibujado, he hecho cosas y no tenía que ver su influencia, ¿verdad? Pero, ah, imagino yo que subjetivamente sí, porque, por ejemplo, los colores eran, ah, eran unos colores, este, oscuros, eh, eran unos colores, ah, como rojos, unos colores como cafés, ¿verdad? Y este, ah, y hace poco estaba pensando yo en eso con motivo de esta invitación para, para hablar esta noche. Y, este, a mí, cuando yo ya empecé a estudiar un poco de arte, una de las cosas que me fascinaba era la, la obra de Caravaggio, ¿verdad? Y lo que me gustaba a mí era esos, esos colores fuertes, ¿verdad? Y oscuros. Entonces, este, ahora pienso que tiene mucho que ver esa influencia de haber visto, ¿verdad? Eso. Y luego yo hago bastante, por ejemplo, rostros y estaba pensando en eso también. Entonces, yo llegaba de pequeño, llegaba a la casa de mi abuela y estaban las, las pinturas de, con los rostros de mi primo, de los hijos de él, ¿verdad? Entonces, este, estas son como las, para mí, las primeras nociones de arte, ¿verdad? Las primeras veces que yo puedo ver una, una obra de arte y a tomar conciencia de, de, de ello, ¿no? Así que, este, y luego es una sensación, dijéramos, de, de orgullo. Recuerdo yo que, este, o sea, usted me hablaba de, de, por ejemplo, de cómo son las familias y a veces hay familias que se ven constantemente. En, en nuestro caso, no, no. O sea, ellos, los, los hermanos, pues, ¿verdad? No eran ellos muy, ah, muy sociables, ¿verdad? En, en, en el sentido, entre ellos mismos, ¿verdad? Eh, y, este, eh, pero había, de vez en cuando, había circunstancias, ¿verdad? En las que, ¿verdad? Eh, se veían. Entonces, si eso pasaba a, a, entre ellos, entonces, ya nosotros, eran mucho menos, ¿verdad? Entonces, ah, yo lo veía a veces en oportunidades de, qué sé yo, en algún cumpleaños o después, que, eh, con el fallecimiento de mi abuela, de, el hermano de mi abuela. ¿Verdad? Entonces, este, era para ocasiones así, ¿no? Entonces, en las que, obviamente, eh, yo no iba a hablar mayores conversaciones y iban a hablar conmigo, ah, eh, o sea, lo que se habla siempre, ¿va? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ah? ¿Estás estudiando? ¿Qué es eso? ¿Verdad? O sea, ese tipo de conversaciones, no, no muy profundas, pues, ¿verdad? O sea, pero luego, ah, ah, sí se dan y, este, ah, 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 entonces, podemos tener un poco más de, de, de conversación y luego me doy cuenta yo el, 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 o sea, yo no conocía realmente su, su obra, ¿verdad? Hasta que yo regreso después al país, después de muchos años, eh, la primera vez que incluso yo llego a su casa, eh, ¿verdad? No, no, no recuerdo qué pequeño había, haya llegado a, a su casa y, este, entonces veo obra como Zumpul, ¿verdad? Que es, o sea, eh, yo fui una, una persona muy activa en, 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 en el tema del movimiento social en El Salvador, ¿verdad? Previo a la guerra y momento en que se da. Entonces, este, eh, para mí, no solamente era un orgullo por, como por familia, sino que el saber de que alguien podía haber, este, expresado a través de una pintura un momento tan doloroso, pero a la vez que trata de mantenerse como escondido, ¿verdad? O sea, esa, esa, esa masacre que, este, que, eh, afectaron tanto a tantas personas. Entonces, que él haya podido hacer eso, ¿verdad? Eh, plasmarlo en una obra, eh, entonces para mí es muy, es, 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 ah, eh, tiene mucho valor, ¿verdad? Y, ah, pero realmente antes cuando yo estuve en El Salvador era, a veces, ah, me acuerdo yo que le, le hicieron una par de filmaciones y las pasaban en la, en, en, en los cines, ¿verdad? Cuando uno iba a ver una película, le, le daban casi siempre una, eh, no sé si se acuerda de, de, había un noticiero italiano, que siempre lo ponían, ¿verdad? La noticiero italiano y a veces ponían algo, otra cosa. Entonces, en un par de ocasiones creo que le filmaron, ¿verdad? Y entonces, mi tío estaba ahí en el cine, ¿verdad? Y entonces mis amigos me decían, ya tu tío, si es mi tío, ¿verdad? Pero, o sea, esa, esa, esa era, esta, hasta en ese momento. Pero luego, pues, como digo, empiezo a ver todo eso, eh, hay una, el martes le hizo una, presentó una, presentó una repopulgación de su obra sobre, eh, eh, el militarismo en El Salvador, ¿verdad? Que incluía la toma de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Este, hay, ah, hay otras obras que tienen mucho que ver, ah, con la situación. Él, él tuvo que estar en un hospital, ¿verdad? Que estuvo en el hospital público de ella en, este, en los años 70, al principio, creo que fue. Entonces, él, él, esa experiencia es la plasma en una serie de pinturas, ¿verdad? Que, que por cierto, después, este, el, el, cuando mi primer hijo estaba pequeño, este, lo llevo a ver yo una película de, de dibujos animados, este, de lo que le llaman ahora el anime, ¿verdad? Y, entonces, este, sí, la película se llama Princess Mononoke. Entonces, esta es una, una historia en la que sacan, eh, dijéramos, el, el tema del, del, del medio ambiente, ¿verdad? Eh, con la perspectiva esa de los anime japoneses. Entonces, hay unas figuras, ¿verdad? Que salen ahí, este, que son idénticas, ¿verdad? A las que él hacía cuando él estaba en el hospital, ¿verdad? Entonces, me pareció a mí bien, ah, ah, peculiar eso, ¿verdad? Ah, después, me di cuenta yo de que hay algo de, eh, del, que es el que le llaman el arquetipo, que Carl Jung hablaba de eso, ¿verdad? Que alguien puede tener la misma visión, estando en un lugar del mundo y alguien en otro lugar del mundo sin conocerse, sin ser de la misma cultura, pueden plasmar lo mismo. Entonces, ah, esa era como mi conexión con él, encontrarle esas cosas, ¿verdad? Y, entonces, que él haya tocado esos temas sociales, me llenaban a mí de, de, de orgullo, y eran temas fuertes. Yo creo que, ah, porque en El Salvador no ha habido una verdadera difusión del arte, ¿verdad? Y, entonces, el arte se ha mantenido como, como, o de élite, o, o, aunque sea fuerte y crítico, pero lo ven como estético, ¿verdad? Nada más. Entonces, incluso si es alguien que está recibiendo esa, esa, esa crítica, ¿verdad? Entonces, creo que eso permitió de alguna manera, ah, o sea, que él no haya sido más, más difícil, ¿verdad? Eh, o que haya sido difícil para él, por los diferentes gobiernos que habían, que obviamente no les convenía, eh, nada de esto, ¿no? Para conocer eso, pero fíjate que quería decirle al público que vamos a ver un video, eh, y, eh, darle las gracias a la gente que está con nosotros. A Gilda Carbonell, Elizabeth Aguilar, a Hugo Martínez Acuña, que dice, buenas noches, conversaciones, y la persistencia que tienen en sostener las artes, una verdadera labor muy noble. Entonces, Margarita de Martínez dice, importantísimo dar a conocer a nuestro gran artista, Carlos Cañas. Eh, también está José Roberto Escobar, Maru Paz, Carmen Benítez, Francisco Saldana, entre otros. Entonces, quería nada más decirle al público que don Carlos recibió, tuvo exposiciones en todos lados, en Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Chile, Italia, España, Alemania, Austria, Costa de Marfil, y se destacan entre ellas la Bienal de Sao Pablo, Brasil, en el noventa y seis, donde representó al Salvador individualmente. Bueno, además de poseer una producción artística que incluye pintura, escultura, dibujo, grabado, murales, libros de diseño, de escenografía, vestuario, él también abarca estilos tan diversos como el indigenismo, el cubismo, el expresionismo figurativo, el surrealismo y la abstracción. Y por supuesto, creo que todos pueden ver, eh, una, la, una de sus obras más conocidas, que es la cúpula del Teatro Nacional, y allí le doy gracias a Negra Álvarez, que está con nosotros, porque ella trabajó también en la restauración de esa, de, de, del teatro, y les digo que, eh, hay un programa sobre esa restauración en YouTube de Casa de la Cultura El Salvador. Además, don Carlos, sí, a pesar de que tenía, eh, era, era visto como alguien que mostraba la realidad nacional y que pudiera ser visto como contestatario, recibió el Premio Nacional de Cultura, eh, reconocimientos de la Asamblea Legislativa, el grado de caballero de las orden, de la orden de las artes y las letras por el gobierno francés, la orden de José Matías Delgado del gobierno de El Salvador en el noventa y dos, la medalla Isabel la Católica del gobierno de España, y el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos en el dos mil dos. Es decir, que don Carlos fue reconocido no solamente, eh, en El Salvador y reconocido a nivel mundial, creo que es un honor para nosotros, eh, tener a don Carlos. Y quería decirles, eh, tú tienes algo otro comentario, Eduardo, porque yo, se nos está haciendo tarde, y quiero que nuestra gente vea ese video y que no se nos vaya, eh, ahí, ¿algo otro comentario, Eduardo? No, solo quería decir algo sobre el, 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 la incidencia de, 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 de la obra de Zumpul, este, que está en el, en el Marte, ¿no? En exhibición el Marte permanentemente, ah, hay dos cosas que yo, que, bueno, una, yo no la vi, sino que me lo han contado, que llega, hay gente que llega, y, este, que le hacen, ah, a, o sea, le, le, no sé si le ponen velitas o a, o le rezan o algo, ¿verdad? Porque es tan, tan impactante, eh, para algunas personas, y otra es de que cuando fue la exposición con motivo de la, de la, este, el Premio Nacional de Cultura, eh, a él, este, ah, hubo una exposición, en la sala nacional, y, este, yo, fui un día, ¿verdad? El día de la inauguración, estuvimos con él y toda la cosa, pero después fui un día a ver más detenidamente las obras, y yo pensé que, que iba a estar yo solo, que no iba a haber nadie ahí viendo, y había muchas personas, este, y personas, este, humildes, personas trabajadoras, entonces, me, me, me gustó eso porque, a pesar de que es difícil la difusión del arte en El Salvador, ¿verdad? Este, pero hay un, un reconocimiento, ¿verdad? De, de personas, pues, ¿verdad? De, del pueblo que podían, eh, apreciar, ¿verdad? De, lo que él había hecho. Creo que eso es, eh. Muy importante, claro que sí. Bueno, ahora, eh, sin más, aquí, arte y fe, y dar gracias de nuevo a Manuel, a Krishna Manuel Elías, por, eh, presentarnos este video. Bueno, no sé por qué quiere dar vuelta y vuelta y vuelta. Ajá. Déjame ver, voy a tratar otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa es también gracias a la colaboración de Colegio de Arquitectos de El Salvador, Museo de Arte de El Salvador, Marte, Secretaría de Cultura de la Presidencia, Museo Forma, Fundación Julia Díaz. Bienvenidos, amigos, a Arte y Fe Network. Esta vez tenemos el programa especial para recortar al maestro de las artes visuales, Carlos Cañas. En este sentido, hemos querido crear un programa diferente porque sobre Carlos Cañas existen muchos escritos, muchos audiovisuales, y hoy queremos darle una tónica diferente. Los dejo con el programa en esta primera parte. Bueno, Carlos Cañas, que nace en 1924, va a ser rotundamente dentro de la historia, de la plástica salvadoreña, una de las personalidades más grandiosas que ha reconocido en la historia, ya que su recorrido académicamente hablando, si se puede resumir en tan poco, estudia, sus primeros pasos los da en la llamada Escuela de Artes Gráficas, que en ese entonces era dirigida por el maestro José Mejía Vides, sin embargo él también tenía tendencias ya vanguardistas porque él mismo me contó que la parte matérica a él interesó mucho y esa fue la influencia desde niño o desde sus etapas tempranas con Mauricio Aguilar, que no pertenecía prácticamente a una escuela nacional salvadoreña, pero sí el avance matérico a él pues lo impactó y de hecho le quedó en su memoria, ¿verdad? En su memoria pues ya vemos que luego trasciende, ¿verdad? Después de tener un periodo bastante figurativo en el cual se veía la impronta mexicana, a los motivos del realismo social o con pues funciones sociales dentro de la pintura, él también pasó por esa etapa, pero luego se va a España donde se encuentra gracias a una beca que se le otorga para estudiar pues en la mejor de las academias, la academia de San Fernando de Madrid y estudia también una licenciatura especializada en cultura iberoamericana, o sea que en este momento pues académicamente llega hasta lo máximo que una artista de toda la historia del siglo XX pudiera realmente sentirse privilegiado. El doctor Carlos era un hombre muy simple, había amado mucho el teatro, es que él empezó como escritor, al revés que Alberti, y termina como pintor, y Alberti empezó como pintor y terminó como ese maravilloso poeta del mundo. Es que es una cosa que no se la puedo contar, parece peliculesca. Yo iba por la calle un día, muy joven, era muy agraciada yo, y vi a un indio por primera vez, y dije, eso es Tolteca, un Tolteca, porque yo había visto ya una exposición de México, de esculturas y de cosas, y era, yo nunca había visto a mí, me enamoré. Parece ser que él también se enamoró de mí, o sea, fue en la calle, hasta que nos conocimos, Mario. Bueno, ya he visto, en Madrid vivíamos en el mismo barrio, muy cerca, así que, así fue como lo conocí. Como vivía en el colegio mayor, en Nuestra Señora de Guadalupe, yo tenía muchos conocidos allí, los pintores de la vanguardia, iban allí algunos a comer, solo tenían sus estudios. Yo esos estudios, había llegado, y yo venía de una velocidad de provincia, del norte, y yo no sabía ni lo que era el arte moderno, y sabía quién era Picasso. Cuando fui al estudio, de Valdivieso, fue una cosa moderna terrible, y me senté. Cuando fui a Otra, que nos reuníamos allí, a Blara, a Blara, a lo que fuera, ya vi aquella cosa horrorosa, y yo la vi tan fea. El tercer día ya me gustó. Así es como yo ya conozco a Carlos, yo ya conozco la pintura. Bueno, en Madrid. Nunca las trato, porque era época de Franco, y eso no se podía. Uy, cuando veo mi boda, me da vergüenza. Yo fui de blanco, ¿síste? Y ahora, que me pienso que eso me da vergüenza. Nunca me casaría de blanco. Primero, por lo que significa que yo cumplí lo que significaba en aquel momento. En Madrid, tuvimos mención del Papa, fíjese lo que es eso, que les mandaba su bendición, y pues sí, estábamos en un colegio mayor, nuestra señora Guadalupe, ¿quién era? Todos los niños ricos de la América Latina. Oye, yo creo que desapareció. Y Carlos tenía una beca, nunca por El Salvador, nunca le dio nada a este país. Cultura hispánica, España. Pasó por turismo, Sánchez Bella, que era el que dirigía la cultura hispánica en Madrid, y le pregunté a un poeta que era muy bueno aquí, ¿cómo se llamaba? Poeta. Le llamaban el conejo, el que está enterrado en los chorros. Él hizo todas las cosas de turismo de El Salvador, Raúl Contreras. Y le dijo, pues yo conozco a un chico que tiene mucho talento, y tal, pero, porque Raúl Contreras era Raúl Contreras. Había vivido en Madrid toda la vida, pero ese es el que le ayudó a nadie más. En el 55. Fuimos novios seis años y pico. Mi abuela decía que ya no me iba a casar porque yo ya era vieja, son de España. Yo me casé con 25 años. Y decían, Carmen es muy guapa, pero ya está empezando a ser vieja. Así era antiguamente. En mis tiempos, las que íbamos a la universidad, no. Pero la gente se casaba al 19 y 20. Y nunca hice ningún deporte, porque las señoritas no podían hacer deporte. Las señoritas bien, que se tienen todos. En aquel momento, ¿cómo recuerda esa decisión de salir de España? Terror. Fui al médico y me dijeron, ¿quiere coger usted la malaria? Yo, con mi permiso, usted no se va. Eso es lo primero. Y Carlos siempre me habló de la realidad. Carlos era de una familia muy pobre. Y alguien me dijo, hasta no vamos a tener cama, estar respetando. Y yo, ¿y qué es eso? Y él me dijo, no me engañó para nada. Y cuando llegamos, hasta me asombré de lo poco que tenían mis suegras, por lo que tenían. Porque él me lo había puesto negro. Y era una de las gentes maravillosas. Mi suegras era una bella mujer. Era sencilla, nunca pasó de los 15 años. Inocente, linda, buena. Y yo la amaba muchísimo. A ella, siendo una mujer sencilla, sencilla, sencilla. Con una blanca, porque era hija de español, y con los ojos, con las orejas muy grandes. Yo nací en San Salvador al mes y medio que mis padres regresaron de Europa. O sea que a mí me concebieron en Europa, y vine a nacer en El Salvador. Contrariamente a mi hermano, que él nació en Europa, y luego vino con casi dos años aquí, en El Salvador. Nos llevamos dos años, mi hermana y yo. Al regreso de Europa, evidentemente, en los primeros meses, mis padres se instalaron con mis abuelos. En la antigua San Salvador, en la 11 calle Oriente. Ahí estuvieron, hasta que mis padres, ya yo nací, papá tuvo un empleo fijo. Venían de tantos años, venían de más de 10 años del extranjero. Y se instalaron en la 47 Avenida Norte, en un apartamento. Mis primeros recuerdos vienen de ahí, de esa casa, de ese apartamento, la 47 Avenida Norte. Hemos vivido en la familia una sorpresa. Cristina tiene una hija que baila flamenco. Yo soy de Cantabria. Antes, Cantabria es muy despote, sí. Pobres, pobres americanos que van a España. En España la gente es muy... Peor que en todos los partidos. Se llamaban, nosotros llamábamos a la gente que no era de nuestra tierra, que llamaba los coreanos. ¿Por qué? Porque, no creas, yo soy de Cantabria y me encanta el curacántara. Yo soy de Batiarcado. Donde yo vengo, y de estudios y de Galicia, la que manda es mamá, es mamá, mamacho. Y en la otra casa, pero lo primero es mamacho. Es un lato entre hijo y madre que jamás, jamás se sepa. Quieren a las esposas, pero a mamacho, ja, que no la toquen a ella. Porque saben que la madre es la que va a guardar, la que va a estar, que los va a ver por ellos. Todo, a mamacho es todo, a mamacho es de tu familia, la mujer no. Mis abuelos eran dos personas maravillosas, encantadoras, ¿verdad? Y mi abuela era una mujer muy guapa, de piel clara, rubia, de ojos claros. Y mi abuelo era todo lo contrario, un hombre muy moreno. Eran una pareja contrastada. Desgraciadamente, mi abuelo murió muy temprano. Yo debía tener cuatro años y medio, cinco, por ahí, no sé si seis, pero hay pro. Entonces, solo tengo pequeños y ligeros recuerdos de mi abuelo. Por ejemplo, que iba a la casa de mis abuelos, él se quedaba conmigo en la mañana. Mi abuela me iba a buscar a mi casa. Me traían a la casa. Él se quedaba y mi abuela se volvía a salir. Y jugábamos, me pegaba naranjas, me contaba cuentos. Era muy agradable. Eso es lo que recuerdo de él. Y mi abuela vivió muchos años más. Entonces, tengo muchos, muchos, muchos recuerdos de ella. Una mujer siempre dedicada a su familia, a sus hijos, a nosotros. En la casa de mi abuela había comida preparada al mediodía para todo el mundo, diferente. Para mi tía era un menú, para mis tíos era otro menú, para nosotros los niños era otro menú, para ellos era otro menú. O sea, yo no sé cómo hacía mi abuela, era muy especial. Siempre tratando de agradar a todo el mundo. Siempre un regalito, una cosita. Es que a mí me gustaba, por ejemplo, una cosa en especial de comer. Ella me la tenía especial. Muy detalles, muchos detalles. Una mujer encantadora. Buenísima. 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 La Biblia 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 La Biblia